La palabra el diputado Pablo Carro. Gracias, señor presidente. Bueno, Córdoba es una provincia de contrastes fuertes. Nosotros aprendemos, o todos los manuales de teoría política nos enseñan que la democracia viene de la Grecia antigua y ahí estaba esa división fuerte entre lo público y lo privado. Y en lo público los hombres participaban, tomaban sus decisiones, eran libres, y en lo privado eran amo y señor de sus casas y también hacían lo que querían. Las mujeres nos han enseñado que lo privado también es político, que lo personal es político, y entonces yo voy a dejar de lado todos los argumentos racionales que tenía para esta discusión y voy a contar un poco alguna cosa de mi propia historia familiar. Mi familia es una familia de mujeres fuertes, de mujeres al frente, siempre. Obviamente educadas en el marco del patriarcado y el machismo, sin ninguna duda. Mi bisabuela tenía más de 10 hijos cuando su marido perdió una mano en el trabajo y entonces quedó en la calle y para no ser una carga se pegó un tiro. O sea que mi bisabuela se hizo cargo para lavar, planchar, para mantener a todos sus hijos. Y tuvo obviamente mujeres fuertes también. Mi abuela crió 4 hijas en una habitación, en un conventillo, acá en Constitución, hasta que llegó Perón y pudo tener su propia casa. También tuvo mujeres muy fuertes. Yo recuerdo muy bien los 90 que el neoliberalismo en la Argentina destrozó a nuestras familias y todas esas mujeres, hijas, mi madre entre ellas, se hicieron cargo de todo. Mi viejo quedó en la calle internado en un hospital y de ahí no quería salir porque le daban de comer en el hospital, no se podía hacer cargo de nada. Mi vieja se hizo cargo de los pibes, del laburo, de estudiar e incluso darse algún tiempo para disfrutar también de la vida. Esas mujeres que se casaron jóvenes, que tuvieron muchos hijos, que tuvieron que afrontar esas vidas, también tuvieron, diría, hijas, hijos y tengo que decir hijes también. Y de verdad yo he aprendido muchísimo de todas esas mujeres y de la historia porque veo la historia del movimiento de mujeres atravesando nuestras familias. Mi mamá iba a los encuentros de mujeres. Y yo creo que no, este es un tema que es difícil resolver como hombre si uno no puede pedirle la opinión a esas mujeres. Yo tuve la suerte de poder hablar esto con mi abuela, con mi mamá, con mis hermanas. Mi hermana ha decidido, es madre de una hija, que decidió tenerla por su propia cuenta. Es decir, fue y buscó un banco de espermas, hizo su tratamiento y es madre soltera. Todas ellas me han dicho que es imprescindible votar a favor de la legalización del aborto. Esa historia de las mujeres de mi familia, es la historia de las mujeres de nuestro país, es la historia de las mujeres de nuestro pueblo. Y esto mismo he aprendido de mis compañeras de trabajo en el sindicato. Él lo ha aprendido de la intersindical de mujeres que ha laburado en toda la Argentina por la aprobación de estas leyes. Y la verdad es que pensando en todas ellas, yo no tengo ninguna duda de que esta ley va a ser ley y por eso mi voto es positivo. Muchas gracias. Gracias diputado Carro.